Un usuario de redes sociales ofreció disculpas públicas por haber dañado la reputación del hijo de Ernesto da Alessio. Después de que en marzo de 2021, una joven señaló al hijo de Ernesto da Alessio y Charito de supuestamente obligarla a hacer cosas que no quería. Cuando sostenían una relación, el cantante compartió en que terminó el tema. A través de Twitter, un usuario retomó el testimonio de la chica y escribió, Mi amiga ayer reveló que durante la relación que tuvo con Jorge, este la obligó a hacer cosas que no quería e incluso, aunque ella hubiera dicho que no y que le incomodaba. En su momento, Ernesto y su esposa desmintieron las acusaciones en una supuesta conversación con la persona que publicó los mensajes. Sin embargo, no se dieron más detalles hasta ahora, a poco más de un año del escándalo. A través de redes sociales, Ernesto da Alessio compartió que logró limpiar el nombre de su hijo, dando a conocer las disculpas públicas de este usuario por petición de un juez. Al mismo tiempo que compartió el escrito de las disculpas, Ernesto escribió, Le pese a quien le pese. Le prometí a mi hijo que con la ley en la mano iba a buscar justicia y a defender su honor. Nadie va a ensuciar el nombre de mi hijo sin que haya consecuencias legales. Está hecho hijo amado. Con fecha del 27 de mayo de 2022, el joven publicó, Soy Pablo Estrada Guerra. El día de hoy me dirijo a través de este medio para pedir perdón públicamente a Jorge Antonio Vargas Ruiz. Conocido como Jorge da Alessio porque en marzo de 2021 se me hizo fácil inventar cosas de él, que obviamente no son ciertas, dañé su reputación y hoy me avergüenzo de haber hecho eso. Sé que nada quita las cosas que Jorge sufrió por lo que yo dije y esta es mi manera de arreglarlo un poco. Nuevamente pido perdón a Jorge y a su familia.